Vivir porque Él me da la vida, su gracia me sostiene, su cuerpo eucaristía es mi fuerza. Valor y confianza, el Señor pelea a nuestro lado. Las obras buenas, de corazón y de bien común, nos acercan a Dios. Se sigue en sus preceptos y se atiende a predicar su palabra. Fieles a los ideales de José Antonio Plancarte, busquemos servir a Dios y hagamos vida, con el ejemplo de imitar su santidad.